... 2001, Odisea del Espacio, que ahora se cumplen 50 años de su nacimiento, es una película que he visto muchas veces y con la que he tenido sensaciones contrapuestas, cuando la estrenaron, o sea, que pasaba por ser la obra cumbre del cine de ciencia ficción, título que yo creo que sigue manteniendo, al menos las enciclopedias y las listas de los críticos siempre la citan como lo más sublime, a mí me... Quiero recordar que me aburrí, me aburrí a ratos con 2001 y otras veces, repito, que la he visto bastantes veces, otras veces me ha fascinado y la última vez que la vi en Blu-ray recordé algo que me había fascinado siempre de esta película y es los prodigiosos 15 primeros minutos, yo creo que son, con la historia de los monos, su violencia y el mono lanzando el hueso al aire y enlazando con la nave espacial y la música de Strauss, el Danubia Azul. Es una imagen imperecedera, pero tiene bastantes más, 2000, 2001 y luego en cuanto a su significado, abordó muchas cosas como la inteligencia artificial y la evolución y el dichoso meteorito que, pues que cada uno, cada espectador considera que el meteorito es, bueno, algo especial para muchos. En una época decían que el meteorito era Dios, yo sigo sin saber qué representa el meteorito. Me sigue conmoviendo como la primera vez, aunque repito que di alguna cabezada, la historia del computador Hall, que resulta bastante más humano que los humanos que aparecen en la película y concretamente su agonía cuando lo desconectan es tremenda. No sé si es la obra maestra insuperable de la ciencia ficción.